Ladies and gentlemen Fantasías animadas de ayer y anteayer Y el día después de mañana presentan Con sonido Sian Su Rao Presenta una historia en tiempo de pandemia En su capítulo Capítulo número 15 Entonces El segundo día me había tocado hacer Mi segunda entrega Esta vez ya no podía irme mal Esta vez tenía que irme bien Mientras tanto En los pollos locos de Don Felipe Está loco, sí Se me hacía conocida esa voz, carnalito Sí, se me hacía conocida ese carnal ¿Quién podría ser? ¿Qué estás haciendo? Ay, patronazo Acá esperando las llamadas Así directamente, ¿no? Para que yo conteste Como debe ser así un deslivery Y diré Ya, cállate Tanta hablada, hablada, hablada No se entiende lo que dices ¿Nadie más ha llamado? No, patronazo Estoy yo conscientemente ¿Cómo van a llamar? ¿Cómo van a llamar? ¿Pero qué, patronazo? ¿Cómo van a llamar si este celular está en modo avión? Claro, pues Es que justamente En estos momentos Es cuando yo me empiezo a concentrar Porque justo Llamó a alguien ¿Sabe usted? Le voy a contar algo No está usted ni para saberlo Ni yo para contarlo Pero yo se lo digo Directamente Para que vea En la confianza Que yo tengo como Usted es mi patronazo Y yo, en este caso Soy su empleadazo Entonces como yo te digo Ya, cállate Si está en modo avión No van a entrar llamadas Pero justamente Quiero explicarle ¿Por qué lo puse en modo avión? ¿Por qué? Porque directamente Como le digo Usted no está para saberlo Ni yo para contarlo Pero hace unos instantes Alguien llamó ¡Eh! Entonces yo me puse a pensar Porque la voz Se me hacía reconocida ¡Eh! Entonces yo me puse a pensar ¿De quién será aquella voz? ¿Será que conozco A la dueña de esa voz? Entonces es algo Que está en mi cabeza Y directamente Como le digo Hasta que yo descifre ¿Quién era la de la llamada? Necesito concentrarme No necesito bulla Patronazo ¡Ay! Ustedes ya me están llegándome Acá Ya me están llegando Acá ¿Cómo vamos a tener clientes Si lo pones En modo avión? O sea Cuando está en modo avión No entran pues Las llamadas ¡Ah! Espero haberlo dicho Pues antes Dios mío Me voy a mover No sé En qué momento Qué estaba pensando Qué estaba pensando Qué estaba pensando Cuando les dije Sí Sí A ustedes No va a negar Que nuestras ideas Han hecho surgir Al Su restaurante ¿Ah? Tampoco nos ninguniemos Tampoco nos ninguniemos ¿Ah? ¿Sabes? ¿Sabes qué? En estos dos días Lo único que han hecho ustedes ¿Ah? Es sacarme canas verdes ¿No ves cómo estoy? Shhh ¿Canas? ¿Cuál canas? Si apenas Si tienen poco cabello Cuidado Una más Y te prometo Que te saco a patadas de acá Tranquilo patronazo Tranquilo Ya 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 No se emocionen No se emocionen Ya ya lo estoy poniendo Lo estoy activando Listo Para que no se emocionen Tranquilo ¿Y ese otro? ¿Ya fue a dejar el pedido? Shhh Hace ratito Ya pues Justamente pues Lo mandé a él Entonces por eso Quiero saber ¿De quién era esa voz? ¿Ah? ¿De quién era esa voz? Esto me recuerda A un capítulo De La Rosa De Guadalupe ¡Ah! Tus niñeríos ¿Qué eres? ¿Ah? ¿Ah? ¿Eres mujer? Para que veas esas cosas ¿Eres mujer? ¿O algo parecido? ¡Ah! ¡Ah! Esa cosa Solamente lo ven Las mujeres ¿Qué te pasa? ¿Por qué te quedas así? Patronazo Esa voz Es de La Rosa ¿Cuál Rosa? Mire No está usted Para saberlo Ni yo para con ¡Ya! Cállate Con tu nota Yo me voy No te soporto No te soporto Así que me Me va a dar algo Con ustedes Me va a dar algo Es de La Rosa Carnal Claro pues Esa voz no podía ¿Cómo no? Está yendo a entregarle pollo A su amorcito Plastónico Estaba a punto De llegar ya Al destino Ota No puedo desesperar Con este Barbejos Ya estoy llegando Según este Según este Como quien dice Según este celular Después Gire a la derecha Gire a la derecha Derecha A la derecha Esta es la derecha ¿No? Es por acá Claro Dije a la derecha No a la izquierda Sopenco Después de otros Tres Pasos Gire a la izquierda Gire a la izquierda ¿Cómo es esto? ¿Derecha o izquierda? ¿Izquierda o dere... O sea Esta es la derecha Pero ¿Y por qué esta me parece Que es mi izquierda? Ay bien confuso ¿O será esto como Los automóviles De Estados Unidos? Claro pues Esta aplicación Es de Estados Unidos ¿No? Porque directamente De ahí viene Entonces ahí como Los automóviles El... El... Como quien Y el volante Lo llevan Al... 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 Ah... Me quieres mamar Después de llegar A la... Rotonda Gire tres pasos A la izquierda Gire a la izquierda Ah A la izquierda ¿No? Como dices Y la izquierda Yo me voy a la derecha No, 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 no No, no, no ¿Dónde me estás llevando? ¿Dónde me estás llevando? Por aquí vive Por aquí vive El amor De mi vida Esta Mi corazón empieza a latir Fuertemente ¿Dónde me estás llevando? Yo creo Estoy haciéndole caso A mi corazón Porque Por aquí vive La Rosita Ya estoy llegando Ya estoy llegando Ya estoy llegando Ay, ya estoy llegando Ya Ya, ya, ya Vaya Ya mero, ya mero Ya mero Ya mero Ya mero Había llegado Justo a la calle Estaba a pocos metros Del lugar Donde habían pedido Los pollos Locos De Don Felipe Aquí está Aquí está Señalización rojo Stock Muy bien Otra Me acuerdo Que por aquí La venía A seguir A la Rosita Ay, esa Y mira Orgullosa Era En el cole Se hacían las Chiquitas Así Otra Que Ay No Solamente me buscaba Cuando Quería Disciplinar Algún favor ¿No? Quería Prestarse Las tareas Ay Que por favor Clovis Ay Clovis Por aquí creo que vivía Por aquí les perseguía Me acuerdo Hermano De aquí viene Esos recuerdos Siempre perdurarán En lo más profundo De mi ser De mi corazón Es como quien dice Aquel poeta Que decía El amor Lo inolvidable Del amor ¿Qué es? Ahora sí Oh no Listo Muy bien Obviamente Mi bocinita Si con eso Ya van a salir Pues no Poyos Ya llegaron Sabrán que soy yo Señor ¿Tiene helados? ¿Helados? ¿Cuál helados? ¿Cuál helados? Estos servicios Deliveries De pollos ¿Lo ves? Pensé que eran helados ¿Cuál helados? Salse de aquí Moncoso ¿Cuál helados? ¿Cuál helados? Helados Helados ¿Qué? ¿Acaso de verdad Suena como helado? Parece que no van a salir O sea que sí Tengo que tocar el timbre Para que salgan Pucha la miércoles En vano Te desaprovechan Te desaprovechan Bocina querida Te desaprovechan Hasta la miércoles Hasta la miércoles Hasta no creo que me pase Lo mismo No Esta vez Yo no he contestado El teléfono Esta es la culpa Del guacho Yo he venido ¡Ya llegué! Ya estoy aquí Llegaron los pollos Hola Buenas ¿Ya llegaron Los pollitos? Disculpe ¿Le pasa algo? ¡Má! Parece que El repartidor Se atragantó ¿Le pasa algo? No lo entiendo ¿Le pasa algo? ¿Le pasa algo? ¡Losita! Sabe mi nombre ¿Cómo sabe mi nombre? ¿Cómo sabe mi nombre? Yo Yo El club El club ¿Lo conozco de algún lugar? El club El chalice ¿Le sucede algo? ¿Está bien? ¿Quiere un vaso de agua? ¿No será? ¿Mucha molestia? Ay no Mire Acá le dejo Este Este bidón con agua A los perritos Si quiere También puede tomarlo Rosita Rosita ¿No te la caes desde mi? ¿De ti? No ¿Estaba borracha? Soy yo Soy yo El eléctrico Ay un ratito Ay Es que tu belleza mujer Me deslumbró Perdón Quedé Anonadado Soy yo ¿No te acuerdas de mi? ¿Tú? ¿Quién? Yo pues Yo ¿No te acuerdas de mi acaso? Yo ¿No te acuerdas? No Pero La secundaria En el 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 Luis Jiménez Eduvigiano Ay Este es mi colegio De ahí salí ¿Y tú? Yo también Estaba en tu curso ¿De verdad? ¿No te acuerdas? Te prestaba mis cuadernos Mis carpetas Mis apuntes ¿No te acuerdas? No Es cuando te das cuenta Que fuiste un cero a la izquierda Siempre lo fuiste ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te vas a acordar pues de mí? Soy yo, el Clovis El Clovis Ahora sí, ¿ya te acuerdas? ¿La verdad? No ¿En serio no te acuerdas? Ni siquiera un poquito Ay, no sé Es que había muchos chicos En el cole Que eran nada que ver O sea O sea ¿Me entiendes, cierto? ¿Entiendes lo que te digo, verdad? Sí, 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 sí Claro, sí Entonces Tú sabes A los loser O a los cero que ver Pues, o sea Pues son desapercibidos O sea Ya No me acuerdo Ni del Clovis No Ay, bueno Ay, seguro es que sí Bueno Ay Bueno Este ¿Y qué haces acá? Ay, yo Este Como dicen Tenía que decírselo Tenía que decirle Que yo era el repartidor De los pollos O tal vez Tal vez Iba a sentir vergüenza ¿Qué iba a hacer En ese momento? Yo Ah Este ¿Cómo se dice este? No Este ¿Cómo? ¿Eres el repartidor? Yo ¿Y por qué te No? ¿Cómo? ¿Qué? No Yo ¿Cómo? ¿Estás jugando? No No Ay, ya vamos Eres el repartidor Sí Si, si no Entonces ¿Qué está en esa mochila Que tienes de repartidor? Esta mochila Dice Y esa bicicleta De repartidor Y con la bocinita Que tienes La verdad Pensé que era un heladero Dale con el helado Y dale con el helado ¿Qué tiene mi Mi bocinita Que Parece del heladero Y dale que parece del heladero Y parece que parece del heladero No es del heladero Es de 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 un servicio Deliveries Ah Entonces Si eres el repartidor Yo Repartidor Repartidor Mis repartidores Que Yo soy El dueño Soy el dueño Yo Soy el dueño ¿El dueño? Claro El dueño Solamente que O sea Me han fallado Mis repartidores Entonces yo Como damos un servicio Importante Entonces He decidido Yo llevar el mismo Pollo Porque la gente No puede quedarse Como quien dice Si quiere comer pollo Entonces hay que darle pollo Que no puede quedarse Sin comer pollo Ah O sea Que tú eres el dueño Claro Pues Ah No No ves Este porte Si No Si partidor Si partidor No ¿De qué te pasa? No ¿Qué te pasa? No No Yo Eh Como quien dice La verdad es que Mira Te digo así Rosita A mí Después del colegio O sea A mí Me he ido bien Muy bien ¿No? He hecho mis inversiones Eh No He jugado Un poco Mis inversiones He jugado Como Pasanacos Me he ido bien Me he ido bien ¿No? Me he ido bien Entonces Ay Qué bueno Me alegra mucho por ti Pero ¿Qué? A todos los del curso Claro Si estabas en mi curso ¿No? Que sí estaba en tu curso Que no me acuerda ¿Te acuerdas de mí? Si Si mantengo el mismo peinado Ah De tu ¿En serio estabas en mi curso? Que sí No te acuerdas de mí No te acuerdas Este rostro Esta tez Así Bronceada ¿Eh? Canela pasión Ay La verdad Que no Bueno pues Bueno Si estaba en tu curso Bueno No Entonces Como te decía He jugado unos dos O tres O cuatro Pasanacos Y pues me ha ido bien Me he sacado Mi empresa De pollos Y me va muy bien Ay Qué interesante Claro Claro No Hubieras Claro que no sabías nada de eso Porque Hubieras sabido Y hubieras aceptado Las veces que te invitaba a salir ¿Me invitabas a salir? ¿Me invitabas a salir? Sí Ay Qué raro que no me acuerdo No te enojas ¿no? No Qué bueno Porque Eso dice Eso dice Mucho de un hombre ¿Sabes? Que Que no se enoje Cuando Cuando lo han ignorado De esa manera Sí Porque O sea O sea La mente es frágil Y una A veces no se acuerda Pero Qué bueno que a ti no te importe Porque la verdad No me acuerdo Ya 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 Basta Bueno ¿Y mis pollas? Ah sí Espera Abro mi mochilita Aquí están Los dos Los dos En ¿Cómo quién dice? En papel En papelito Para que esté Calientito Muchísimas gracias No No de nada Gracias Y Y los refrescos Aquí están Aquí están Aquí están Como si En embolase De plástico Para que así Lo bebas Bien Rico Y su bombilita Muchísimas gracias Oye ¿Qué? 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 Oye ¿Y en serio Que vos eras El dueño De esto? ¡Claro pues! ¿Y por qué Se llaman Pollos Locos De Don Felipe? Ah Pues ¿Por qué? Bueno O sea Es que Como tú verás Y como Ahora mismo Me lo has hecho sentir ¿No? Sí ¿Cómo es? Este ¿Cómo eres que era? Este Ah Es que a mí Siempre me ha gustado Manejar Mantener Un perfil bajo ¿Un perfil bajo? Sí Un perfil bajo Y así Por eso le he puesto Un nombre De 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 Mi tío Que me ayuda En La En La La En En Es que es un pobre Un pobre Viejito Que Ya se está acabando Su mujer lo engaña Su mujer la hace La vida imposible Pero le he metido A mi negocio Para que se distraiga Y para que nadie hable ¿Qué me hago? Al yo, al de él Por último, un hombre es un hombre Ay, ¿en serio? Claro Ahora que me acuerdo Tú Eras La persona Que siempre Me invitaba A algo en el recreo ¡Sí! Sí, acuérdate ¿Te acuerdas de mí? Ahora recuerdo tu buen corazón Sí, sí, sí Tienes un gran corazón Porque siempre Das las cosas Sin pedir nada a cambio Ay, gracias Bueno, me tengo que entrar Sí Gracias Oye Y como amigos ¿No? Sí Como amigos Rosy No me gusta que me digan Rosy Ah, su cita Gracias Gracias por los pollitos No, de nada Chao Chao Eran los cinco minutos Más emocionantes Más emocionantes de mi vida Se acuerda de mí Se acuerda de mí Se acuerda de mí Ay, se acuerda Ay, se acuérdate ¿Quién me llama? Aló Aló ¿Cómo es, carnal? ¿Cómo es? ¿Todo bien, carnalito? Sí Sí, guacho Todo bien Se acuerda de mí Hablando de De acordarte Loco Escuchame una cosita Don Felipe Dice que Recuerdes, por favor Que esos combos Están a 22 bolivianos Y que espero Que traigas Todo El Dinero Chao Ya pues, loco Pucha, tanto tardes, carnal Pucha, tengo que hacer Una entrega, carnalito Hace ratito Llamaron, carnal Pucha, la miércoles ¿Por qué? ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué las horas De llegar tan tarde, carnal? ¿Ah? ¿Hace cuánto que fuiste A entregar eso? ¿Y por qué traes La cara de peso muerto? Ni yo Me lo podía creer ¿Qué pasa, carnal? ¿Te dejaron anonadado, brother? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué pasó? Habla, mijo Habla, mijo ¿Qué? ¿En el camino? ¿Te agarraron? ¿Nos valientes Y te violaron? Oh, ¿qué te pasa? ¿Entonces, carnal? No sé No sé por qué la vida No puede sonseírme ¿Por qué? ¿Por qué dices que la vida No te sonríe, carnal? Si ahora tenemos Una oportunidad, loco Antes no teníamos trabajo Ahora lo tenemos, carnal Y es nuestro propio Emprendizmiento, loco Y nos está yendo Qué quiera que no Qué bien, loco Si ahorita mismo Yo tengo dos entregas Dos entregas, loco Dos entregas No una Dos, carnal Así He hecho ya las llamadas, carnal He hecho ya mi movimiento, carnal Así que pues bien Anímate, carnal ¿Va? ¿Por qué? ¿Por qué no me puede ir bien? Guacho Guacho ¿Por qué no me puede ir bien? ¿Qué pasó ahora, carnal? Si me dijiste que entregaste, ¿no? El pedido Sí, sí Entonces, carnal Entregaste Pues está todo bien, carnal Deberías ser feliz Porque tu primera Bueno, tu segunda entrega Porque la primera fue todo un fraude La primera La segunda Y te fue bien, carnal Dale, ánimos, carnalito Ayúdate, venís ¿Ya? ¿Qué pasa, carnal? Cuéntamelo Cuéntamelo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Soy un... Soy un... Soy un... Soy un... Sabemos, carnal Es un cogudo, pero... Pero ya eso no importa, carnal No importa Ya te fue bien en tu entrega, loco No... ¿Cómo que no, carnal? No... ¿Cómo que no, carnal? No me fue... ¿Por qué, carnal? Si me dijiste que lo entregaste, ¿no? Lo entregaste, ¿no? Entonces se fue bien, carnal Soy... Soy... Soy un... Soy un... Soy un... Ya, ya dijimos Ya no te maltrates De esas formas, locos ¿Ah? Shh Ya sabemos que eres un... Judo Tonto Medio retrasado a veces, carnal Pero... Shh, loco No pasa nada, carnal No No, ¿qué, carnal? Tú tienes la culpa ¿Yo? ¿Yo qué? Tú sabías que me estabas... Justo por eso, claro, has dicho Le mandaré a este, ¿no? Cuando... ¿Sabes? ¿Sabes que esa mujer? ¿Sabes que esa mujer? ¿Sabes que esa mujer? Me puede hacer tambalear Tambalear, tambalear, loco ¡Ah! Locos Hablas de las osas Locos Cuando te fuiste Me quedé pensando ¿Quién era? ¿Quién era? Y eres las osas Pues, loco Las ositas Pero... Mejor, pues, carnal No, te la chequeaste Lo viste Como quien dice No, por lo menos La miraste Es loco Shh Estaría feliz, carnal ¿Ah? Shh ¿Qué pasó, carnal? No me mires con esa cara, carnal ¿Qué hiciste, carnal? Es que ya con sus encantos Me acuerdo de ti Me acuerdo de ti De tu nombre Ahora sí, recuerdo esos ojos Esos ojos Así Tu mirada Tu mirada Te apatía Esas miradas Es... Ese... 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 ¡Ya! Se la rusa Ni siquiera quería salir contigo, carnal Ah, pues... Pero... 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 Sí, carnal, no mientas, carnal, no mientas, carnal, es bien feo estar mintiendo, loco, es bien levantar falsos testimonios de una mujer, eso es horrible, loco, eso es horrible, se habla bien, por tu culpa, porque sabías que me ibas a llamar, sabías que esa mujer me tiene como gelatina, carnal, me tiene como gelatina. ¿Qué hiciste, carnal? Ya me estás sonando como a que pasó algo extraño y que vas a salir con alguna fregada, carnal, ¿qué hiciste? ¿No le entregaste? Le entregué, le entregué todo. ¿Y qué? ¿Y qué? Al final yo soy dueño del negocio. ¿Dueño de qué? Loco, ¿qué hiciste? Loco, me engatusó, me engatusó, me utilizó, me utilizó como todas las mujeres, utilizan los hombres, carnal, me dijo así, como que, ay, 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 clopis, ay, no sé, te miré, ay, eres tan bueno de tu corazón, así me dijo. Y, pues, yo, no sé, me olvidé, pues, carnal, me olvidé y cuando ya me di cuenta, ya se había aprovechado de mí. Y se había... ¿Qué me estás hablando, carnal? ¿Se había aprovechado? ¿En qué sentido? Y no pagó, que no pagó, como toda mujer que viene, traga y se va, y no paga. ¿Le regalaste el pedido? Bueno, no, bueno, sí, bueno, no, bueno, sí, bueno, es... Eres un imbécil, carnal. ¿Otra vez? ¿Sabes lo que va a decir don Felipe? ¡Ya llegó! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo que qué haces, carnal? ¿Cómo que qué haces? Estás mal, carnal. ¿Cómo puedes hacer una, dos... Pero ella te digo, se aprovechó de mi nobleza, se aprovechó de mí. Me miró con esos ojos que te dicen... Te dicen... Clovis, soy tuya. ¿Les regalaste el pedido, carnal? ¡No se hace eso! Es ir contra la empresa, es ir contra... ¡No, carnal! ¡No! No era consciente de mis actos. Esa mujer... Es... Esa mujer... Esa hembra es mala. Esa mujer... Está loco. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué le vas a decir? ¿Qué le digo? ¿Qué? ¡Ah, ja, ja! ¡Ya escuché! ¡Ya llegó! ¡No! El dinero. ¿Cómo? El dinero del pedido, el dinero, el dinero del pedido. ¡Ah, el dinero del pedido! Sí, el dinero del pedido. ¡Ah, sí, claro, no! ¡Ay, sí, sí! Ahorita, ahorita, ahorita arreglamos, ¿no? Como ya hay otros pedidos. ¿Cómo que ahorita arreglamos? ¡No, no, no! ¡De una vez! Después, me están haciendo dormir. ¿Ah, piensa que soy tonto o algo parecido? ¡Dos, Felipe! ¿Qué? Escúcheme. Igual que ayer, usted nos ha dicho que su mujer es su calvario. ¡Sí! ¡Sí! Una mujer se ha aprovechado de mí. ¿Qué? ¿Cómo? ¡Chale, carnal! Ese sonó horrible, cloco. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿No te estoy entendiendo qué cosa? Tío, usted tiene que entenderme. Usted es varoncito igual que yo. Y las mujeres, las mujeres son nuestra perdición. ¡Son nuestra perdición, no, Felipe! ¡Son nuestra perdición! ¡Abráceme! ¡Abráceme! ¡Soy como su hijo! ¡Qué! ¡Te voy a abrazar! ¿Eres nena o algo parecido? ¡Abráceme! No, 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 no.